Hola a todo el mundo, por fin he vuelto y en el vídeo de hoy os traigo una cosa también distinta y es que os voy a hablar de la convivencia en pareja La convivencia en pareja es una auténtica mía Es maravilloso, es estupendo Es una etapa que siempre estamos deseando irnos a vivir con nuestra pareja no estar con él todos los días o con ella y pasar mucho tiempo juntos, disfrutar, conocer a fondo a esa persona pero las cosas no son tan bonitas como las pintan y la verdad es que yo me he dado bastante cuenta Como ya sabéis yo llevo con Cristian ya, vamos a hacer 3 años y llevamos viviendo juntos 2 meses Han sido los meses más maravillosos de toda mi vida A ver, yo quiero mucho a Cristian y le amo con todo mi corazón y yo creo que es el hombre de mi vida pero la convivencia es una auténtica caca de la vaca por lo menos al principio Yo, mi madre siempre me lo ha dicho, Rebequita, hija mía La convivencia es muy dura prepárate para que todo lo que venga porque convivir con una persona es muy difícil Ahora entiendo a la gente que se casa sin vivir juntos de repente se van a vivir juntos y divorcio a la semana No, pero creo que es una etapa que muy poca gente está concienciada o por lo menos la gente que a lo mejor está con su pareja y pasa que íbamos con su pareja mucho tiempo pero no es lo mismo verse todos los días dormir un par de días juntos o irse de vacaciones 15 días y estar súper contentos a ya convivir juntos con manías cada uno con sus cosas que hacer que si estamos cansados y lo pagamos con quien tenemos al lado que si las tareas de la casa entonces es muy complicado Yo hoy Cristian no me odies, ¿vale? Entonces os voy a dar unos consejitos, ¿vale? para que vuestra convivencia sea la más normal posible porque a ver, si sois personas muy simples y que no os molesta nada lo que haga otra persona a lo mejor la convivencia es muy neutra pero para personas con carácter, con mucho carácter con puntos de vista muy distintos porque Cristian y yo tenemos puntos de vista muy distintos de la vida en general que coincidimos en algunos puntos yo os voy a dar como un par de consejitos, ¿vale? El primer consejo es que hay que aprender a hablar las cosas no, en el momento que tu pareja haga algo que a ti no te gusta díselo no te esperes porque entonces el cajón de mierda luego se abre y va a ser una auténtica barbaridad así que cada vez que tu pareja haga cualquier cosa que te moleste díselo Otro consejo es que hay que tener mucha paciencia y comprensión es decir, no por todo lo que haga tu pareja puedes saltar ¡Aaah! No hay que saber también un poco ponerse en el lugar del otro y si hace cualquier cosa pues hombre, tener un poco de venga, no pasa nada tranquilidad Otro consejo es saber discutir es decir, porque muchas veces y yo me incluyo se discute por tonterías y ya se lleva la discusión a un nivel que es innecesario como discutir por, yo que sé por como deja una persona un vaso en la mesa a ver, un ejemplo, ¿vale? entonces yo os aconsejo y también esos consejos van para mí misma también es que aprendáis a discutir hablando está claro que a lo mejor pues el tono de voz o la forma es un poco distinta pero sin faltar nunca el respeto ni retarse ni nada porque yo creo que eso ya es lo peor entonces siempre es bueno discutir tranquilizados yo no discuto tranquilizada he de confesar que es una un fallo mío y es que yo creo que todavía soy un poco inmadura de mi pareja y tengo que cambiar un montón de cosas y una de ellas es saber discutir como una persona normal y corriente y por último, el último consejo es disfrutar porque es un momento muy bonito los primeros momentos juntos ser una casita hacer de vuestra casita hacer de una casita vuestra dormir todos los días juntos verse todos los días para contarse los problemas también es muchísimo apoyo llegar a casa y que esté esa persona y poder contarle todo lo que está pasando el resto del día pero sí yo la verdad que el balance para mí de la convivencia estos primeros meses no es muy bueno eso no quiere decir que quiera menos a Cristian ni nada pero para mí está siendo muy complicado si tenéis algún consejo que darme yo lo acepto perfectamente pero bueno quería que supierais más o menos cómo me siento ahora mismo en mi relación que yo me siento muy bien pero es un tema que yo sé que me ha afectado bastante porque para mí ha sido muy brusco el momento de decir Dios mío de mi vida ¿dónde me he metido? que luego le quiero mucho pero otras veces digo ¡ah! pero le quiero y bueno hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado decirme abajo por favor qué queréis que grabe o si queréis que hable de algún tema en especial para daros mi opinión porque estoy un poco cansada de YouTube entre comillas un poco la verdad y estoy un poco replanteándome qué hacer porque como que me he dado cuenta que esto como que no sé no sé cómo explicaroslo pero abajo dejarme si queréis que hable de algún tema en especial o que haga algún vídeo en especial y yo lo haré si queréis hacer algún challenge cosas divertidas también me las podéis poner abajo en comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo ¡hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!